Hola 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 yo soy Ani Ani A S M R 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 El día de hoy vamos a hacer un ASMR cortándote el cabellito y haciéndote un rico masajito masajito por acá, masajito por allá y pues antes de comenzar con el video, te quiero dejar por acá mi instagram ani.asmr para que vayas, me sigas estés más al tanto de lo que subo subo muchas cositas divertidas y muy random que de seguro te van a gustar y también tengo un tiktok de asmr con roleplays randoms, como por ejemplo soy tu secretaria random así que te lo dejo por aquí y nada chiquibabies comencemos con el video y todo sin mucho bla 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 en 3, 2, 1 acción bueno, antes de comenzar necesito apuntar tus datos si, obviamente porque necesito saber a que persona estoy atendiendo tu sabes ok aquí voy a apuntar tus datos tu nombre completo por favor apellidos fecha de nacimiento ¿cuántos años tienes ahorita? signo zodiacal ¿y por qué está viniendo a nuestra estética para cortarle el cabello? ¿por qué no ha ido a otra? recomendación ¿quién le habrá recomendado? listo muchas gracias por favor tome asiento por allá que ahorita nos vamos a encargar de su lindo cabello solo viene por corte de cabello ¿verdad? oh, un pequeño masaje capilar no, no se preocupe por favor usted póngase cómodo que yo me encargo del resto ok, déjeme tocarle el cabello por favor que es muy importante a ver, le toco por acá ok, déjeme ver muy bien miren, su cabello está un poquito reseco por eso justamente necesito cortarle las puntas y un poquito más ¿qué le parece? sí perfecto sí, solo serían las puntas así que creo que podemos ir comenzando con eso por otro lado ¿quiere algún tipo de corte extravagante? ¿lo quiere recto? ¿lo quiere en V? ¿lo quiere al revés? que sea desde más chiquito a más largo como desea ok ok no se preocupe ajá perfecto ¿cuántos dedos más o menos? dos tres tres deditos ok aquí veo que tiene un cerquillo ¿cómo quiere que le deje el cerquillo? se lo trasquilo lo dejo igualito le corto un poquito ok perfecto no se diga más ya usted déjeme que me voy a encargar de todo lo demás me acabé de dar una ligera alergia pero nada de que preocuparse nada de que nada de que preocuparse por favor así que bueno comencemos primero primero quiero desenredarle ese cabellito porque me ha venido con el cabello un poquito enredado ¿verdad? no se preocupe este peine que está viendo es un peine especial para desenredar así que usted póngase cómoda o cómodo al su cabecita y bueno literalmente vamos a desenredar todo esto no se preocupe no se preocupe porque la verdad es que estoy muy capacitada para hacer estas cosas si, si, si no se preocupe estoy recapacitada para poder cortar el cabello recuerdo que a mi hermano le cortaba el cabello cuando era chiquito luego cuando fue grande se empezó a dar cuenta que se lo corté feo y ya no quiso pero de chiquito se lo cortaba y de ahí adquirí toda esta experiencia wow es que tienes un cabello bien grande ay es que vea usted también ok a ver por acá cuidado si tiene algún arete por favor quíteselo para que no se lo vaya a jalar por favor listo ok perfecto perfecto las puntitas ok genial genial si siente que en algún momento le estoy jalando duro el cabello por favor avíseme para poder hacer algo para que no le duele ok ok al otro lado ok las puntas ok el cerquillito ok el cerquillito que es muy importante en este caso listo ya está al menos ya se lo dejé un poquito más desenredado déjeme tocarle el cabellito perfecto 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 está genial listo ahora ahora como puede ver aquí tengo agüita que este es un tónico para que el cabello le crezca más rápido y también tiene un tratamiento el tratamiento consiste en bioplastía si bien nosotros le podemos hacer botox que es un tratamiento que también hidrata pero también quita el frizz en este caso quisiera hacerle una bioplastía que lo que se encarga más que nada es en hidratar el cabello para los que han tenido procesos químicos veo que usted tiene un poco de tinte o se ha hecho algún tipo de balayage o algo en el cabello entonces esto mientras que humedece el cabello a la vez lo humecta lo hidrata y lo deja más suave así que dígame usted si quiere que se lo eche ¿está todo de acuerdo? ¿sí? ok entonces yo gustosa de echárselo voy a taparle los ojitos le tapo los ojitos por acá por acá por acá por acá el cabellito ok listo y ahora con este peine que es un peine más especial vamos a peinar y así el cabellito cortárselo ok 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 a ver ok ok el cerquillo muy bien el cerquillito el cerquillito el cerquillito muy bien ahora acá tengo unas tijeras que me van a ayudar a cortarle mejor ok esta tijera tiene una tecnología que usted no la va a encontrar en otro lado déjeme decirle por qué porque esta tijera es especial para su tipo de cabello no deja frizz y corta todo desde una así plan desde una lo saca muy bien a ver con el peinecito no se mueva por favor necesito que su cabeza esté totalmente trescient así exacto así necesito que esté quietecito para poderle cortar derecho y no chueco ok cortamos por acá por acá le subo un poquito más la cabeza para que pueda darme una visibilidad más completa ok ok a ver por favor no se mueva estoy tratándole de cortar los deditos que usted me dijo que quería vaya que tiene un cabello muy frondoso me gusta me gusta porque me permite hacer diferentes tipos de técnica con su cabellito ya casi por acá así en bajadita en bajadita para que le dé más volumen a su cabello y de paso más movimiento así 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 pero 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 voy a echarle un poquito más de agua a esta zona ok a ver ok ok, ya está dando más movimiento como le digo, así me gusta ahora vamos por el otro ladito a ver, ¿cuántos dedos me dijiste? ¿ya me olvidé? ok, va nuevamente hacemos esto para que su cabello esté como más así como le dije el tratamiento que le he dado este azulito ayuda a hidratarlo más y que no esté reseco ok, corazón ok, acá tengo que peinar mejor porque está como un poquito movido ok, ya está un poquito movido listo muy bien lo estás haciendo genial porque no te estás moviendo y eso me permite hacerlo de una manera más rápida y también más directa sin que esté trasquilándole el cabello a ver acá ok listo voy a echarle un poquitito más de agua nuevamente a ver así para que lo hidrate más a ver a ver estoy terminando de dar los últimos retoques igual acá ahora ahora el cerquillito que me parece una zona muy importante ok a ver por acá le estoy bajando solo un poquito el cerquillo no es mucho no te asustes ok no te asustes no hay nada hay que preocuparse tranquilo tranquilo no hay nada hay que preocuparse ok eso es mira 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 aquí 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 nuevamente por acá nuevamente por acá muy bien vamos para acá para acá para acá tenemos acá que esforzarnos y ponernos en diferentes posiciones listo listo corazón ahora lo que vamos a hacer es con esto vamos a quitar los pelitos no ve que a veces quedan pelitos así déme su cabello ok eso también ayuda en darte masajitos por acá aquí el cerquillo el cerquillo aquí muy bien para el cabello ok eso para todo el cabello y de paso que le da unos masajitos deliciosos 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 listo listo muy bien muy 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 bien déjame darte unos masajitos acá en la cabecita listo corazón ya está terminamos con esto por acá 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 por acá, por acá por acá por acá por acá eso eso es eso 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 muy bien corazón te está relajando bastante eso es lo bueno cierra tus ojitos relávate relávate listo ahora finalmente vamos a peinar para desenredar y pues así terminar de peinar todito ok por acá al cerquillo listo corazón ya estás estás con ese nuevo corte que debes de ir a lucirlo a lucirlo sí o sí corazón bueno corazón esto es todo por el videito de hoy muchas gracias por llegar hasta este minuto del video si te gustó por favor dale like comenta y suscríbete en el botoncito rojo de ahí abajo me ayudarías mucho para llegar a los 600 mil suscriptores por favorito así mismo así mismo por acá te dejo mi instagram para que vayas y me sigas y echemos el chismecito por allá y por acá mi tiktok anny asmr también para que me sigas y ya vamos a llegar al millón eh recuerda comentar la palabra secreta que la habrás visto durante el video que es obviamente amante peine espero que te haya gustado mucho el video y nos vemos en un próximo 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 en un próximo videito corazón te quiero mucho besitos en tus palitas adiós